¡Suscríbete! Para izquierda 1, larga, se abre durante 150, para sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 6, sigue a la izquierda sobre Loma, para izquierda 5, sigue 80, derecha 6, izquierda 6, 130, sobre dos Lomas, para izquierda 4, larga, sobre Bache, derecha 6, sobre Loma 200, sobre Loma larga, derecha 5, abajo, 100 por Baden, izquierda 5, dentro por Baden, derecha 6, sobre Loma, izquierda 4, larga por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, 100, izquierda 6, dentro, derecha 6, Loma, izquierda 6, Loma, Bache, derecha 6, 60, izquierda 6, Loma 60, derecha 6, Loma, Loma salto, quizá 80, derecha 6, larga, derecha 6, Loma, 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 derecha 6, Loma Loma, derecha 6, media varga, izquierda 6, derecha 6, 80, ojo, derecha 6, 60, horquilla abierta, izquierda, 100, arriba, pasa cruce, chica derecha, sobre Loma, pasa cruce, izquierda 6, 60, derecha 6, se cierra a 3, por postes. Badén, postes, izquierda 6, sobre Loma, ojo, Loma derecha 6, derecha 5, sobre Loma, troncos por fuera. Derecha 5, se cierra a 4, troncos por fuera, 60, ojo, Loma seguida, horquilla abierta, derecha. 60, izquierda 5, larga, ojo, Loma seguida, izquierda 2, larga, engañosa. 60, izquierda 5, larga, dentro, 120, sobre Loma. Derecha 6, dentro, 80. Izquierda 5, larga, dentro, 80. Izquierda 5, larga, dentro, 130, salto quizá. Izquierda 6, salto 60. Derecha 6, dentro, Loma, 80. Derecha 5, sobre Loma, 100. Derecha 5, sobre Loma, izquierda 6, ojo, frena, Loma abajo, seguida, horquilla derecha. Izquierda 6, izquierda 6, izquierda 2, larga, por Baren, dentro. Izquierda 6, ojo, Loma, y abajo, seguida, horquilla abierta, derecha. Puerta. Puerta. Para izquierda 5, sobre Loma, para Baren, ojo, izquierda 5, sobre Loma, salto quizá. Para izquierda 5, larga, no atajes, troncos dentro. Ojo, izquierda 6, 60, sigue a la derecha, sobre Loma, troncos. Está neta. 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 Está neta.